Se acabó mi querencia contigo porque ya me cansó tu maldad Me cansaron al fin tus mentiras y cual mala hierba te voy a arrancar Yo no busco venganza por nada pero si necesito tener otro amor que me endulce la vida y quite lo amargo de tu proceder no lo niego que mucho te amé mi palabra es nobleza y verdad eso solo sería pretender con la mano el sol tapar pero fuiste una nube fugaz que cayó como lluvia del mar fuiste el trago de vino fatal que no quiero beber nunca más mis amigos serán los testigos que esta noche te voy a perder en el vino se irá tu recuerdo y en besos extraños vendrá otro querer lo que tomen será por mi cuenta por dinero no habrá de quedar y entre vino canciones y besos de mi pensamiento te voy a borrar no lo niego que mucho te amo no lo niego que mucho te amé mi palabra es nobleza y verdad eso solo sería pretender con la mano el sol tapar pero fuiste una nube fugaz que cayó como lluvia del mar fuiste el trago de vino fatal que no quiero beber nunca más como lluvia del mar que no quiero beber pero no quiero tener que no quiero que no quiero que realmente no quiero leo que mi persona me ha un poco que yo me siento Gracias.